Y bueno, aquí Robyn9169 en un nuevo gameplay de YouTube en Free Fire. Aquí estoy con paletita 1, paletita 3, digo, paleta. Paletita 2, paletita 3. ¡Qué bueno! Aquí estoy jugando una presidita. Yo estoy fallando en la vida real, porque yo juego de trabajar. Quisiera que miren cómo se ve paletita en su perfil. Es un noob, no tiene skin, no tiene ropa, carajo. Sí, 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 sí. No tiene ropa, no tiene skin. Sí, 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 sí. A comparación de mí, mírenme papu, yo sí tengo skin. Hasta miren, chicos, una camisa nueva que me interpreta. Mira, mira al lobby. Sí. Mira, para ella, un, tres. Bueno, vamos a matar a todos los acuaditos. Siempre aquí, si tienes arma en el lobby, siempre tienes que disparar. Disparale al primer tipo que encuentre sin, que encuentre sin, uno. Sin, uno. Es dos requisitos. Uno, no tiene skin. Dos, no tiene ropa. Dejala tener una ropa en la cara, no tiene skin. Por allá. Algunos se preguntaron por qué es todo centro. Y eso es por qué? Es que yo quiero mucho hablar. Ahí está. Ah, no. Ah, sí, chicos. Ese descanso. ese pequeño descanso también me sirvió para jugar mucho y ganar proezas, skills y ropa vamos a llegar a pedirle a pedirle papu ok, llevamos cuarenta y cuatro, cuarenta y un papu, cuarenta y dos papus cuarenta y dos papus en la partida tú cállate paletita uno que el sur está jugando sur está jugando esta partida, joder veintinueve veintinueve, veintisiete cállate tú, feo, feo niga treinta y seis treinta y seis treinta y seis si se siguen muriendo, si vamos a ganar ok, veintinueve papus qué haces tú, se están suicidando los noobs o qué está lleno de noobs esta partida, joder la última partida que jugué, que estaba lleno de pros pero aún así gané no, 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 me cago en tu prima de coja treinta y cinco hey, es que encima no lo mató al final se murió al final yo lo maté con mi granada luego yo me morí con mi propia granada qué ocurrió, joder bueno, como ya, ya nos gastamos todo y la vida vale verga ya no mató como ya nos gastamos todo y dilo tú paletita uno qué vale la, cómo vale la vida verga como vale, como vale verga vamos a gastarnos todo lo que tenemos ahora menos un diamante que, un diamante que nada bueno, no, no nos ajustas con un diamante, joder con la paletita uno y la paleta tres ok, miren, ahí tengo, ahí tengo algo para cambiarme la obra pero nunca lo horé ok ok Apartamos.